Y un poquito más, pero bueno, no hay problema porque tenemos que hacer solamente un taller, jóvenes, del libro. En eso nos vamos. Les iba a enseñar un video, pero yo creo que va a quedar pendiente para la próxima ya. Queda el video pendiente sobre la esclavitud en Roma. Eso era lo que les quería enseñar yo. Prendan las cámaras, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer más bien es a trabajar en el libro. Pero solamente ayúdeme viendo si es que usted en el libro ya tiene hecha la página 67, que es lo que vamos a hacer ahorita. Tienen el libro en la 67. Yo no lo pude descargar ni al libro para evitar problemas. Sí, profe, aquí está la página 17. No, la 67. Sí, sí, pero sí. Sí está hecha la 67. No, ya. Listo, chicos. Verán, entonces, la última clase, es decir, el viernes, entró Cati un momentito. Y ella debe haberles dicho que resalten las 64, 65 y 66, porque con esa nosotros vamos a hacer la página número 67. Espero que sí lo hayan hecho, chicos, por favor, porque ahorita, como les digo, descargar el libro. Uy, me voy a demorar una eternidad, no lo voy a poder hacer. No, si no, no lo voy a poder hacer, ni siquiera lo voy a intentar. Ya. Entonces, por favor, jóvenes, nosotros vamos a trabajar ahí, en esa página. Pásese a la página 67. Y ayúdame con la lectura, por favor, Sofía Barragán, de la primera pregunta, de la número uno. Espérame un momentito, antes de cómo es de llenar este taller, nada más recordarles que Roma, estábamos en el Imperio Romano, ¿verdad? Roma fue un periodo que se extendió alrededor de unos, más o menos, digamos, unos 400 años, más o menos, se extendió Roma. O sea, fue un periodo bien largo el de Roma. Inició antes de que nazca Jesús y terminó mucho, mucho, mucho después de eso. Roma fue un imperio que se enfrentó en varias de luchas contra los pueblos cercanos, sobre todo contra los cartaginenses. En las guerras púnicas, tuvo ocho guerras púnicas existieron. El objetivo de Roma era dominar el Mediterráneo y eso lo consiguió con las guerras. Luego de que dominó el Mediterráneo, cuando ya el Mediterráneo pasó a ser como quien dice, vigilado por los romanos, Roma se quedó en paz absoluta. A ese periodo se lo conoció como la paz romana, porque ya quería, ya obtuvo lo que quiso Roma, ¿no? Él quería el Mediterráneo para mejorar las rutas, el desarrollo comercial, porque sabía que por el Mediterráneo podían circular libremente sus embarcaciones y vender sus productos. Pero también hay que tomar en cuenta que Roma, en las guerras, en las guerras, él obtuvo una gran cantidad de esclavos. Todos estos esclavos servían para su imperio, porque él necesitaba, como quien dice, expanderse y fortalecerse más en su dominio. Entonces, en la página número 67, pregunta 1, dice, identifica el año en el que ocurrieron los siguientes acontecimientos y ubícalos en la línea de tiempo. Es decir, no solamente vamos a identificar, sino que vamos a escribir por tal motivo era que yo necesitaba tener el libro descargado, pero no lo tengo. Entonces, ahora sí, vamos a ver, ¿qué sería primerito? Roma destruye Vélez, finalizan las guerras únicas, Agatocles de Siracusa hace las paces con Cártago, Cártago triunfa en la batalla de Selinunte, Siracusa triunfa en la batalla de Crimiso. ¿Cuál será el primero? Ustedes ya resaltar, porque la profesora les dijo que resalte. Según ustedes, chicos, ¿cuál es el primero que debe ir en la línea de tiempo? Si quieren, pueden regresar atrás, leer nuevamente, buscar cuál sería el primero. Eso sí, no se demora. Y si alguien ya tiene la respuesta, pues, me confirma rápidamente para escribir. No me dirán que no resaltaron, ¿no? Verá que si regresamos a clase presencial, yo me voy a dar el lujo de tomar sus libros de uno en uno y voy a revisar si en realidad van resaltando. Porque algunos creo que se pasan ese puntito de resaltar que es tan importante. A ver, ¿quién encontró el primero? ¿Cuál será? Este es el primer tema que lo tienen ustedes ahí. Es justamente ese primer tema que está en la página número 64. Cártago triunfa en la batalla de Silinú. A ver, ¿alguien? Ya, muy bien. Ese es el número uno, entonces, ¿no? Cártago triunfa en la batalla de Silinú. Ahorita ya por fin logré descargarme el libro, así es que vamos todos a trabajar. Rapidísimo. Aquí en el primerito, entonces, vamos a poner... A ver, aquí en la primera línea. Todos escribimos, ¿no? Cártago triunfa en la batalla de Silinú. Segundo, que vendría a ser acá abajo. ¿Cuál sería el segundo? Segundo. Justo está más abajito también. Justo está más abajito. De esa misma... En esa misma parte. Más abajito. Casi en las dos últimas líneas antes del gráfico. ¿Cuál será? Agatocles de Siracusa, hace las pases con Cártago. Muy bien, ya. Vamos a poner entonces ahí. Hace las pases con Cártago. Tercero, arriba. El tercero, ¿cuál será? ¿Qué pasó con Siracusa, el tercero? ¿Qué pasó con Siracusa, el tercero? ¿Qué pasó con Siracusa? Siracusa triunfa en la batalla del crimiso. Sí, ya. Siracusa triunfa en la batalla de Crimiso. Cuarto, abajo. Bueno, el quinto parece que ya es obvio, que sí lo entendemos al quinto, ¿no es cierto? Roma destruye vellez. A ver, ¿cuál? ¿Cuál dijiste? Roma destruye vellez. Ya, Roma destruye vellez. Y por último aquí, finalizan las guerras púnicas. Ese es el último. Finalizan las guerras púnicas. Hasta ahí les espero un momentito. Profe, pero ahí dice finalizan las guerras púnicas. Ah, sí, sí, perdón. Espírricas. Ya. Ya. Ya, hasta ahí les espero, chicos. Ya, finalizan las guerras púnicas. Ya, vamos a la pregunta de abajo, por favor. Dice, voy a borrar esto. Voy a borrar. Ya, vamos a la otra pregunta. Ayúdame, por favor, ahí con la lectura, Alina. Ayúdame con esta lectura. ¿Qué dice ahí? Describe brevemente el papel que desempeñó la esclavitud en Roma y cuál fue la situación de las personas esclavizadas. Ya. ¿Cuál fue, según ustedes, la situación de las personas esclavizadas? Mejor dicho, ¿qué podemos hablar sobre la esclavitud? A ver, ¿quién me ayuda ahí en esa pregunta? ¿Qué podemos decir sobre la esclavitud en el Imperio Romano? ¿Algún voluntario o nombro a alguien, por favor? Las pusieron a trabajar en sus plantaciones. Ya, muy bien. Los esclavos servían para trabajar en las plantaciones, edificaciones y quehaceres del hogar. ¿Cómo se obtenían los empleados, los, perdón, los esclavos? ¿Cómo se los obtenía? En guerra. En guerra, de las guerras, con países vecinos, ¿no es cierto? Al momento de expandirse, tomaban a toda su gente y la sometían a la esclavitud. Entonces, vamos a poner ahí que Roma vence a Cártago porque con Cártago fueron las guerras, las guerras púnicas fueron con Cártago y todos los sometidos, todas aquellas personas que fueron sometidas fueron traídas a Roma para la esclavitud y la servidumbre. Fueron vendidos en los mercados romanos para trabajar incluso en las plantaciones. Vamos a poner entonces ahí, por favor. Roma vence a Cártago. ¿Y qué fue lo que ganó Roma? ¿Qué fue lo que ganó Roma? El mar Mediterráneo, ya. Entonces, Roma vence a Cártago. Cártago con mayúscula, por favor. Y obtiene el control del Mediterráneo. Los pueblos vencidos fueron sometidos a la esclavitud. La esclavitud. Y los esclavos y todos ellos trabajaban en plantaciones, o sea, en la agricultura. En plantaciones, arquitectura. ¿Qué haceres del hogar? ¿Qué haceres? Los quehaceres domésticos. Punto. Hasta ahí yo pienso que sí les alcanza, chicos. Áigator. Cártago con mayúsculDe. Tienes. UnKY. ¡Nos! Tienes. Nests. Tienes. ¡Nos! Listo, chicos, me avisan, por favor, si ya terminan esa página. Ya, espérame un ratito, Thais, déjame ver si es que ya terminaste. Espérame un segundito, por favor, solo déjame ver si es que puedo descargarme ese video que quería que ustedes vean. Por favor, tómenle una fotito a eso antes de que se borre, porque voy a cerrar, voy a dejar de compartir. Tómenle una foto si todavía está ahí, por favor. Listo, chicos, dejo de compartir eso. Ya. A ver, déjeme ver. Solo para… Espérame un segundito, por favor. Mejor chicos, ¿saben qué? Para el día de mañana que también tengo con ustedes, ahí vamos a ver ese pequeño video, sí, porque se nos va a hacer, nos va a quitar mucho el tiempo y después no vamos a lograr salir. Mejor les voy a revisar esta tarea de este momentito que acabamos de hacer y listo. Ok, la verdad que perdimos un poquito de tiempo. Gracias. Gracias.